Alianza viajó a Armenia para su compromiso frente a Deportes Quindío por la fecha 15. El equipo petrolero viene a derrotar en el Clásico al Atlético Bucaramanga. Después del gran esfuerzo que se hizo el día domingo contra Atlético Bucaramanga, hubo una recuperación activa el primero y el segundo día, el día lunes y el día martes, tratando de que todos esos desechos que se dan en la producción energética los pueda absorber nuevamente el organismo y puedan convertirse nuevamente en combustible para la producción de energía. Alianza no tuvo novedades en su nómina de convocados y viajó con los mismos 18 jugadores del partido pasado. Pues esta semana de recuperación ha sido muy corta, nos hemos preparado más que todo mentalmente porque no hemos tenido el tiempo suficiente para tener una buena recuperación, pero esperamos que el día viernes nos salga todo de la mejor manera. Muy emotiva, ganar el Clásico para nosotros simboliza mucho, nos motiva y nos impulsa a seguir por esta senda. El equipo ya ha recuperado al 100%, ya entrenando, pensando en lo que es Quindío, en sus fortalezas y en sus debilidades. Entonces, pienso que hay que hacer un partido muy inteligente y con el favor de Dios conseguir el resultado. Un duelo que dirían muchos de seis puntos, por los lados de Alianza, obtener una victoria para mantenerse entre los ocho, por los lados del deporte es Quindío, ganar y recuperar algunas casillas en la tabla de posiciones. El resultado fue favorable y bueno, venimos preparándonos para jugar una nueva final. El torneo está muy apretado y sabemos que si sumamos podemos estar más cerca del primer objetivo. Ha sido un poco de recuperación más que todo, creo que hoy trabajamos la parte táctica y ayer también. Y no sé, creo que los que viajen o los que viajemos, si estoy incluido, vamos a ir a Armenia a hacer un buen partido y tratar de traer los tres puntos. El juego será esta noche a partir de las 7 en el Estadio Centenario de Armenia.